¿Qué es lo que dice la Torah? Pero todos los pirushim llevan al mismo lugar, nos llevan al mismo lugar. ¿Cuánto es importante la tranquilidad mientras estamos vivos? No es un detalle más, sino que es lo esencial para la persona tener una vida placentera, una vida con contenido, una vida que la pueda disfrutar. Es sabida la pregunta que hacen todos los jajamim. ¿Por qué dice el de Toledo noah, noah, y termina con noah? ¿Tres veces noah en el basú? ¿Con una vez no podía alcanzar? El de Toledo noah, y termina con noah, y termina con noah. ¿Para qué? Noah, noah, noah. Tres veces. Dice nuestro jajamim en el Midrash, Tanhumah. Hay tres cosas que todos anhelamos en la vida, que son... Bené, hayé, un zoné. Tener hijos. Y no solamente tener hijos. Tener majad de nuestros hijos. Najad ikdushá. Que podamos verlos en la jupá. Que puedan también ellos procrear. Después tenemos hayé. Todos queremos vivir una vida... Buena, digna, con salud. Dígan amén. Y por último, me soné. Todos queremos vivir, tener hijos, una vida larga, con salud. Pero con... Barnuse. Geld. Díganlo en el lachón que les gusta. Masari. Todos queremos esas tres cosas. La hermana Masajet Mohamed Katan dice... Depende del destino de cada uno que fue destinado. Desde el momento que hizo Zivuk, su papá y su mamá. Miren la importancia que hay en el momento del Zivuk. Pero volviendo. Aquí están estas tres cosas en este paso. El Toledot Noah. La persona que quiere tener Banim. Toledot. Que le den Nahad. Benahad y que le den Nahad. Noah y Saddik. Tamim hayá vedorotav. Noah vivió muchos años. ¿Cómo sabemos? Está escrito aquí... Tamim hayá vedorotav. ¿Qué quiere decir vedorotav? En sus generaciones. Tenía que decir vedoro... En su generación. ¿Qué es vedorotav? ¿Qué es vedorotav? En plural. Dice Nuestra Jajamimera estuvo en dos momentos históricos. Uno, Dora Mabul. La generación del diluvio. Y dos, Dora Palagá. La generación de la división. Hasta el Dora Palagá se hablaba solo una lengua. La zona Kodesh. Llegó el Dora Palagá. La generación de las divisiones empezaron a hablar 70 lenguas. Entonces, lo que dice Saddik se refiere a cuando... Cuando era el Dora Mabul. Que todos se prostituían. Matimaleares jamás. Hasta los animales se prostituían. Y él, Saddik, se cuidó del Beritimila. Todos los que se cuidan del Beritimila tienen el mote de Saddik. Yosef. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Están en la luna. Yosef a Saddik. No decimos Yosef Rabenu, Yosef Rabenu. No, no. Yosef a Saddik. Noa. Ish Saddik. Hay que ser hombre para cuidarse del Beritimila. Hay que ser Saddik. Y lo que dice Tamim se refiere al Dora Palagá. La generación de la división. ¿Qué tenían esa generación? De'od, Kozbot. Tenían pensamientos negativos, mentirosos. Vamos a guerrear contra Dios. Vamos a armar una buena torre y vamos a guerrear contra Dios. ¿Él entró en esa? No. Tamim. Íntegro. Y como decimos ingenuo, no hagas esubonot. No hagas cálculos. ¿Qué está escrito en la Torá? Tengo que hacer tal mitzoha, la hago. Punto final. Sin entrar. ¿Será que está bien? ¿Será que no está bien? A esta mitzoha la acepto. A la otra mitzoha no la acepto. No, no. Mal me quer, ven me quer. No. Tamim. Íntegro. Si Borolam lo ordena, es porque es lo mejor para mí. Aunque no lo entienda. Aunque sea algo atípico en mis ojos. Esto es Tzadik y Tamim. Tzadik se refiere a cuándo, digan ustedes. Domingo. ¿Qué va a ser? Hay que reempezar, hay que remar. Tzadik, ¿sobre qué se refiere? Sobre el Dora Mabul. Dora Mabul. No, Tamim, ¿sobre qué se refiere? Sobre el Dora Paragra. Por eso que dice, hay aves de brotar. Pero tú, Barijuti y a mí. Vivió, wow, todas estas dos generaciones. Y pudo sobresalir. Que esta es la vida a mi tit. La vida a mi tit cuando la persona puede sobresalir. Hay momentos difíciles, obvio. Nadie tiene todas fáciles en la vida. Pero lo correcto es sobresalir. Ah, pude ir contra el desafío. Contra el Nisayon, la prueba. Por último. Cuando una persona ya tiene Bené, Hayé. Y también tiene eso que se puede conducir. Detrás de la Cazón, ¿por qué? Porque el problema de Dios me sonó. ¿Para qué una persona busca Parnasá? ¿Para qué? ¿Para mostrar? ¿Para que la gente diga, wow, mira qué asidez? Es, no. Buscamos Parnasá para poder servir al Creador. Tranquilos. Como lo dijimos aquí en Kipur y en Rosh Hashanah, cada vez que abrimos el Ejal. Y pedimos por la Parnasá. Que dé la Abod. Para poder servir. Esta Abod. Al Creador. Con santidad, con purcritud, con pureza. Con honor. Con tranquilidad. Esta de los imitanlej, Noah. Tenía las tres Noah. Tenía Bené, Hayé. Saddiq también vivió mucho tiempo. Y por último, la última de Noah, tenía Mesoné. Tenía Parnasá. Es este el primer Pazú de esta Peraza. Por eso arrancar la semana con este Pazú. Es una bendición. Que por lo largo le dé a cada uno y uno de los presentes. Y a todo Amishrael. Bene, Hayé, Humzóné. Amén. Y le interés. Amén. 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 Gracias por ver el video.